Además de hijo, ¿puede usted llegar a ser amigo de su padre? No, eso en casa no funcionaba. Y no estoy en desacuerdo con eso. Se habla muy a menudo en la educación moderna de la amistad del padre con los hijos. Eso es un error o una mala definición de la palabra amistad. La amistad es entre iguales. El padre no es el igual del hijo. El padre es mucho más y mucho menos que un amigo. No es un igual. Es otra jerarquía. Y eso ayuda luego al chico cuando se desarrolla. Necesita apoyarse en alguien que sea superior y fuerte. Y estoy de acuerdo con eso. Creo que la psicología moderna cometió graves errores, de los que se está rectificando ahora. El sistema de padre-hijo, digamos así, es un sistema milenario, multimilenario, probado por... Gracias por ver el video. Gracias.